Escúchame, en el YouTube nos han pedido un reto A ver, a ver Nos han dicho que si te volvíamos a encontrar en el parque Kenney Ya Te pidamos que enseñes una tetilla, bo ¿En serio? Sí, bo Ya, pues normal, como quieras Ya, pues No leí, no, 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 así Claro, dos de... Despacio, con cariño, claro, ajá No hay que ser agresivos Claro ¿Y qué pasa si por ahí te sacas un poco de Chocman? Es que seguro te ha pasado Sí ¿Te ha pasado que a la hora de la hora Has descubierto un chisito, pues, ¿no? Sí, un chisito Bien chiquito ¿Y es una situación penosa? Sí ¿Cómo, qué hiciste? ¿Cómo actuaste? Fingir Tú eres buen, buen, tú eres buen molero, bro No, no, no Yo no creo que tú tienes problemas con mujeres, bro Yo no creo ¿En serio, sí? Él tal vez, pero tú no Mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal Yo soy Polly Detrás de cámaras está el único, el incomparable, el no bañado, fucking Ronix Y el día de hoy tenemos un nuevo programa con nuevas preguntas que a ustedes probablemente les encanten Quédate hasta el final del video y descubre Esa parte que nadie ve porque no se queda hasta el final del video ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Santiago ¿Santiago? ¿Quéirolo? Santiago Nicandra Nicandra, buen apellido Suena como un ataque de Harry Potter ¡Niquiatra! ¿No? No, muy aburrido en realidad Puta, pero a ver, a pelear de Pérez No, eso es triste Triste, bro ¡Oye, huevón! Puta, mismo polo, Jumeke Claro, toda la vida Este es Bob Esponja Spongebob ¿Pero lo has lavado? Sí, claro, pero hace como un mes Bien, bien, o sea, ¿se podría decir que reutilizas la ropa bastante? La reutilizo, sí Lo que pasa es que en mi casa solamente la hago los fines de semana ¿Ya? Y a veces estoy full, brother, y se me pasa ¿En qué estás full ahora, güey? Lo que pasa es que ayudo a un bartender, soy su asistente ¡Ah, man, ya! ¿Y a qué lo ayudas? Lavar los platos, las copas, preparar algún viejo sour, cosas así Sí, sí me acuerdo, sí vi esa entrevista en la que pepeas gente Sí ¡Chibola! ¿Eres acá de Perú? Sí, sí, de Arequipa ¿De Arequipa? ¡Oh, yo también, güey! ¡Te lo juro! Puta, characato, güey Sí, sí, sí ¡Uy, te juro! A ver, que te tenemos cara Ah, ya Estás súper ahora me dice También, también ¿Cómo lo sabes, güey? Los arequipenos somos chibes, lo sabemos todos ¿Te puedes cantar un poquito el himno de Arequipa? Si no te lo sabes, mereces arequipenos Entonemos, entonemos Entonemos un himno de gloria A la blanca, a la blanca A la blanca heroica ciudad ¡Buena! Puta madre, si eres tú, si eres, güey ¿Cómo te llamas? Paolo, Paolo Bueno, escúchame ¿Te pareces al señor Cruz? ¿El de los niños? Sí, güey, güey, te lo juro ¿No te han dicho? Una vez, una vez me dijeron Te lo juro, güey Pero, o sea, en HD, pues, ¿no? Ya, claro Como que mejorado, güey ¿Qué tal? ¿Qué haciendo? Nada, esperando un pato para ir a comer ¿Cómo así? ¿Son pareja? No ¿Pero ha pasado algo o no? Sí, en la discoteca ¡Ah, mancha! Entonces, sí están en todas Podría decirse Bien, 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 bacán Esa onda ahora como que está más suelta, ¿no? Sí, ahora como que más chill, ¿no? Sí, pues, ahora más tranquilo Pero ya la gente sale, nomás Sí, todo muy mal ¿Hace cuánto saliste tú? Ah, puta, bueno Mis viejas me preguntaron cuando tenía 16 ¿Ya? Y dije, bueno, si me preguntan es porque están listos para ver las respuestas Ah, o sea, lo sospechaban Supongo Si me lo preguntaron es porque supongo que sí Pero, puta, ¿qué hacías para que sospechen? Creo que revisaron mi laptop Puta y fula, sí, huevadasas Puta vena Ajá Puta, eso, sí O sea, el negro de destrucción Sí, más o menos, destrucción, hay caos, ¿no? Puta, sí Ajá Ah, la mierda, don ¿Qué aplicación no haces más? En general, en tu celular Me arruinó la vida TikTok ¿TikTok? Quería TikTok y pierdo demasiado tiempo Tu vida, puta, no fue la misma No Perdía tiempo antes en otras cosas Ahora, ¿cuánto tiempo cagas ahora en promedio? Escúchame, en el YouTube Nos han pedido un reto A ver, a ver Nos han dicho que si te volvíamos a encontrar en el parque KNI Ya Te pidamos que enseñes una tetilla, huevon ¿En serio? Sí, huevon Ya, pues normal Como quiera Ya, pues Claro Como la de Freddie Mercury Sí, huevon Este es un símbolo demoníaco, ¿no? Ah, ya Ese es este El tetragramatón, en realidad Es este ¿Qué mierda es eso? Mira, cuando está volteado Representa a Saturno A la cabra de Mendes Pero cuando está Como yo lo tengo así en punta Representa al dios Júpiter ¿No? A Jehová Es que yo soy un mago, en realidad Hazte un truco Ahora ¿De magia? De magia Ahora mismo Mira, mira, mira Mira ¿Ves? ¿Ves? Veo, veo Mira No No Puta No ¿Qué te parece? ¿Cómo lo haces, no? No A la mierda ¿Qué te parece? Vete a la mierda ¿Cómo lo haces, güey? No Ah Puta madre De magia Oye, huevón ¿Qué te parece? Me he quedado Escúchame David Copperfield Es cualquier huevada Te lo juro Por eso llevo esta medalla, brother A la mierda Escúchame Te lo voy a chupar ¿Cuánto te llamas? André Oye, huevón Escúchame Espero que esto no te joda Pero pareces un osito cariñoncito Sí, me lo han dicho ¿Te puedes sacar la mascarilla? Sí, hermano ¿Qué tal? Me da ganas ya para churrar Escúchame Para toda la gente que piensa que de pronto el sexo anal es un poco duro ¿Qué mejor que una persona que lo ha probado para que nos dé una opinión, no? O que nos dé un hostil, educarnos, ¿no? De estos Nada, que siempre hay como que dilatar bien el área Hay que tener juego previo No hay que ir de frente a lo brusco, ¿no? Claro Hay gente que le gusta Pero bueno, y a cada quien los usa Pero siempre como que hay que tener juego previo, ¿no? Hay como que dilatar un poco el área Primero el dedito Primero el dedito Primero el dedito Primero dos, ¿no? Claro Despacio, con cariño, claro Ajá No hay que ser agresivos Claro ¿Y qué pasa si por ahí te sacas un poco de chocman? ¿Qué opinas de las prostitutas? Es como, digamos, ¿no? Y yo no me meto en eso Entiendo que es la profesión más antigua del mundo Pero nunca has contratado No, nunca, nunca ¿Nunca has sido? No, no, acá siempre lo invitan, brother Acá ¿En la caja de las pizzas? ¿En la caja de las pizzas? Tú no sabes, brother No, no, te juro que no Es tan sarcástico, brother ¿De verdad? Siempre, por eso lo cambiaron el... Siempre te da papeles y muchas cosas Pero no, no es mi cosa, brother No sabía que había putitas en las pizzas, brother Por ejemplo, a mí me cuesta mucho conseguir Me estás jugando, brother No, te lo juro Que tú eres buen molero, brother No, no, no Yo no creo que tú tienes problemas con mujeres, brother En serio, sí Él tal vez, pero tú no Él está con la cámara, no sabe que putas ahora Es por tú no, brother Esto no es social, brother Hola Hola ¿Cómo va, padres? Gracias ¿Cómo te llamas? Keini Keini Sí, Keini Keini, ¿cómo estás? Bien Disculpa la espalda ¿Tú cómo te llamas? Lucía ¿Y son amigas? Sí, somos amigas Uy, qué lindo ¿Y tú cómo te llamas? Sofía Sofía, qué lindos ojos Gracias Ahí viene la pregunta Chicas, es un poco potente Pero solamente es un tema de investigación Tú, Keini ¿Alguna vez le has puesto nombre a tu cosita? No ¿Nunca? La primera vez que escuché eso, ¿no? ¿No? ¿Nunca le has puesto nombre? Nunca Mi religión no me lo permite Verdad, verdad que eres esbanislava Ahora soy islámico, brother Ah, has cambiado la semana pasada ahora Soy islámico chita, brother Escúchame Por favor, de nuevo el cántico ¿Tú te recofones a hablar a mí? Es que es loco Es que eres hombre, ¿no? Y tengo casi cinco años, brother ¿Pero eres hombre? Obvio, brother Entiendo la hormona Cómo funciona Por eso te digo No, no Me refiero a que me he acercado a ti Porque eres hombre Quizás con una mujer se me dificulta No, yo no quiero, brother Estás cagando Pero si fuese el caso Ahí sí una putita Estás justificado Yo no sé para juzgar a nadie, brother Está bien, perfecto Oye, gracias, ¿ah? No, igual Pero me estás fregando, brother No, no Te juro que no Es una entrevista Tú sabes cómo Tú sabes cómo me la construí No, no sabía Que eran putas, brother Pero tú eres peruano Sí, pero no sabía Pero tú eres de Miraflores Sí, pero no sabía Pero es que Las calles de Pia lo cerraron De repente De repente Como me ven peruanos No me dan a mí Pero a los extranjeros No, pero Mejor si tienes buenas amigas Tú Bueno, más o menos Tienes buenas flores Tú sabes Sí, sí Tu amigo Tu amigo No sé ¿Sabes de alguna mía Que lo ha hecho? Sofía, quizás No ¿Y qué opinas De este bautizo Que le dan al miembro? La verdad que No sé Un poco extraño, tal vez Tengo una amiga Que le llama Chiquita Tengo otra, por ejemplo Haciendo nuestra investigación Que le llama Guantancito A los chicos, sí Me he escuchado Que le ponen Chiquito ¿Chiquito? Chiquito Esto debe haber sido Un alma en pena Sí Es que seguro te ha pasado Sí Te ha pasado que A la hora de la hora Has descubierto Un Chiquito Sí Un Chiquito ¿Y es una situación penosa? Sí ¿Cómo que hiciste? ¿Cómo actaste? Fingir O sea, decir como que Oh, wow Tremendo martillazo de Thor No, nada No opiné nada de eso Solamente que nunca más Lo volví a ver Claro Ahí queda Sí, ahí quedó Nada más ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no querías ser entrevistada? Porque no sé qué responder Pero lo que te pregunte pues Ya, a ver, pregunta No es nada escolar, ¿no? Ah, o sea, tienes miedo Que te reutilice Claro ¿Cómo te llamas? Salomé Salomé Puta, hasta tu nombre es bonito A la mierda Salomé, ¿qué estás esperando? ¿Qué haces acá? Sola No, estoy descansando ¿Sí? ¿De quién o de qué? De la universidad Ah, estás en la universidad de Piura Puta, con razón, pejudo La gente en la universidad de Piura es así, pejudo ¿Qué, de dónde? De acá, de Ucal ¿Qué es eso? La Molina Ah, ¿Ucal? ¿Qué es Ucal? Ah, hay una universidad ¿Y cuál es el nombre completo? El nombre lo sé Pero... O sea, estás en la universidad Que no sabes el nombre completo Sí ¿Y has venido desde la Molina a descansar a Miraflores? No, yo vivo en Surco Ala, no cuadra todavía Ay, weón Puta, qué bien, weón Qué brother Hermano, qué gusto es encontrarte siempre De igual manera ¿Tú sabes los chistes de Barraza o no? O sea, los he escuchado No me lo sé Pero, puta, hermano Si vas a soltar uno Mira Había un borracho ¿Borracho? Bien borracho Que llamaba a las 3 de la mañana A la casa de cualquier persona X ¿No? Y le decía Aló La familia Silva No La familia duerme, imbécil Sí, un chiste de Barraza Puta, bien, weón Yo también me gustaría preguntarte ¿Por qué tu mascarilla está al revés? Porque Compras la función igual Pero, ¿por qué? ¿Hay algo que te guste más de eso? No, solo que no sé ponérmela No sabes ponerte mascarilla No Sophie, ¿te ha pasado? ¿Nunca? ¿Nunca te ha tocado un chipi? No, no No he tenido Ah, o sea, digamos Diciéndolo bonito Cero kilómetros Sí ¡Manya! Pero tú también tienes 20 Eh, 19 19 Ya Digamos que estás esperando tu príncipe azul Se podría decir Está buscando un coreano ¿Un coreano? Un coreano ¿Por qué? ¿Por qué la gente que generalmente, digamos No intima mucho Se relaciona bien con este tipo de cosas asiáticas? Por ejemplo, todos los Todos los Toda la gente otaku Todos son vírgenes Sofía, pobrecita ¿Eres otaku? ¿Ves? 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 Yo no conozco a estas chicas Te conozco a una vez Te viste en mi vida La gente otaku Suele ser virgen Espérame, escúchame ¿Qué tendría que hacer un chico como yo Para salir con una chica como tú? Eh, nada Solo ¿Dejar de preguntar huevas? También Pero, nada Que se atrevan, nomás Uy ¿Te gustan atrevidos? Me gustan directos Posados Ajá ¿Seguros? Claro ¿Saldrías conmigo? Depende ¿De qué? Tu edad ¿30? Ella ¿Sí sal? ¿Sí? ¿Totalmente? Sí, claro ¿Te gustan mayores? Claro que sí ¿De esos que llaman señores? Ajá Sí ¿Te parece si empezamos a salir hoy día? Eh, no No, no, no Escúchame, una es más el cántico Pero mirándote Mejor Claro Yo lo sé Los amigos Eso fue todo por hoy Espero que hayan disfrutado del video Como siempre Yo soy Paul Y detrás de cámaras Está el gran El único El incomparable Y el aún virgen será hasta el próximo vídeo no olviden que tenemos una serie de vídeos para ustedes aquí en nuestro canal que ustedes pueden ver para disfrutar de su vida y pasar un buen momento nos vemos pronto dale like comparte y comenta rodríguez porque no ha ido al velorio de su suegra porque primero es el trabajo y después en la diversión escucha